La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Hasta ahora arribaron al Palacio de Cobial los gobernadores de Guanajuato, Diego Singue, Rodríguez Vallejo, de Querétaro, Francisco Domínguez y de Michoacán, Silvano Aureoles. En entrevista, el mandatario de Guanajuato confió en que se den soluciones ante el desabasto de combustible en esta entidad que ha sido duramente afectada por el cierre de los ductos. Indicó que suman 12 días de desabasto que afectan a la economía del Estado ya que solo hay 97 gasolineras abiertas de 700 estaciones que están en toda la entidad. Estamos aún ante un problema crítico y venimos a ver qué soluciones nos dan para arreglar este desabasto. Externó a la Secretaría de Gobernación también llegó el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad Meneses. En el encuentro están presentes la secretaria de Energía, Rocío Nale y el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Se tiene contemplado que algunos gobernadores ofrezcan un mensaje a medios a su salida por ahí, de las 9 y 30 de la mañana horas.